Participando en esta bonita fiesta, gracias, sí, confidiendo, creo que sí, hoy viene esta grande ocasión para Mr. Salsa. Muchas gracias, Paquito. Vamos a saludar, vamos a citar amigos para Octio Pancuarey, mi compadre Alberto, nombre simple, carnal, Toño, Saldito Saganato. Vamos a citar amigos que hoy viene esta grande ocasión, así que bueno, pues vamos a citar amigos que ahí está mi compadre Alberto, Paquito, Toño, y alguien servidor. Bueno, de la Pico Rulas, para todos ustedes. Y pues por supuesto, nomás citamos que agradeciendo a lo que ha trabajado y de informaciones en primera para cualquier evento social, así que, ahí nomás citamos que ir repartiendo tarjetitas en los visitantes, por supuesto, vemos en lo que esto sucede, vamos con Ricky, vamos a proyectar algo de la música roja, bueno, vamos a proyectar música roja, bueno, vamos a abrir la música. O political parasite, cara, bueno, vamos a proyectar ese po' de la música, roja, bueno, y seguramente sé nos vemos en la música, roja, bueno, vamos a joyer, vamos a buscar a 방법 a seguirnos y sete darauf a seguirnos y fical out for singing, realizamos el Tomeo, surtout a cocktail sería poner en la música, roja, bueno,richt al Player, con Series No beatbox, la línea 고ία. Y después de sucede o ap decirte están heats de alongside con él, con él, adoptive el Tomeo, haya una�, una放ída y suena, al día de venir. OîtSémonos y sirenena, suená. Y así vamos. Va a cantar. Rájese. Es la música, va a cantar. Es y suena, va a cantar. Vamos, venga, suena Renafron, para ti. Vamos, venga, entregan las palitas de limón, suena Fogarron, dice. Y mi definición es Rivera. Y mi definición, alco, suena. A ver, los hermanos. Ahí están las palitas de cinco pesos. Los agachos ya se están deshaciendo, no prenden. Yeah, a man is more to bring me down. Tres por cinco. Veremos, cerramos. Rock and roll. El dicho y suena, suena para ti. Rock and roll. Veremos, cerramos. Rock and roll. Vamos, vamos, venga, y suena así. Rock and roll. 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 Vamos, adores. Vamos, para la academia, Duke dance. Vamos, dáres, y suena. Vamos, adores, y suena. Rock and roll, dice. Veremos con la familia Gris. ¿Y tú? O llevo? Suena. ¡Vamos! ¿Cómo toles para el ex vacilante? ¡Atención! ¡Ahora soy el trabajador! ¡Venga! ¡Suena! ¡Suena el recantrol! ¡Vamos! ¡Esta noche con la familia Vargas! ¡Atención! ¿Dónde está la familia Vargas? ¡Eso está! ¡Está de fiesta! ¡Y la familia Vargas! ¡Vamos y vamos! ¡Venga! ¡Suena el recantrol! ¡Venga! 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 ¡Venga!